El central de los tigres podría no volver al tri. Hola, ¿qué tal? Yo soy David y bienvenido a Balonero MX. De acuerdo a información de distintos medios, la participación de Carlos Salcedo en la selección mexicana podría ser cortada y por consiguiente no recibiría un llamado para los próximos juegos eliminatorios del tricolor. ¿Cuál es la razón de esta decisión? Lo que dichos medios recalcan es que el defensa de los universitarios tuvo roces con Jorge Taylor, auxiliar técnico del Tata Martino. Roces que todo el mundo pudo ver ya que en el último partido de México ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2021, al momento de que Salcedo iba a entrar al campo, lo toman por unos segundos mientras él se arregla las medias y se ve a dicho auxiliar dándole instrucciones que al parecer les da poca importancia. Un equipo rápido a México lo complica. Ojo, ojo. A ver, ves a los movimientos y dice usted se va a ubicar aquí. Y la pelota quieta, ¿dónde va a ir? ¿A quién marca? ¿Dónde se debe posicionar? Ofensivamente, ¿dónde debe ir? Pasan los segundos y en otra toma se ve como, ya más airadamente, Jorge Taylor le reclama a Carlos Salcedo mientras él tiene un porte un tanto soberbio. Incluso se alcanza a observar cómo se acerca Rodolfo Cota como para hacer entrar en razón al defensa. Mientras, en otra toma se ve como el Tata Martino observaba todo el numerito que se había armado. ¿Quién sabe si esta fue una de las razones por las que, en dicho partido, Salcedo entró de cambio al minuto 44 y después fue sustituido para el inicio del segundo tiempo extra? Raro que alguien que entre de cambio sea sustituido si no es por lesión, pero eso pasó en dicho juego. Yo intuyo que las cosas no acabaron bien ya que, al romper concentración y regresar a Nuevo León, Salcedo fue recibido por distintos medios que al cuestionarle el tema de selección, él declaró que de eso no quería hablar. Y eso que no estamos hablando del nivel futbolístico que ha tenido el central, ya que no es un tema menor que en selección y en su mismo equipo se ha señalado constantemente por los errores que comete, y que siendo sinceros y tomando un semblante neutro, sí son muy notorios. Por lo pronto, y esperando una confirmación oficial de esta información, Carlos Salcedo pasará a esta hipotética lista negra de convocados junto con Javier Chicharito Hernández, Miguel Ayun y hasta Marco Fabián. Después del desempeño que tuvieron algunos jóvenes en los Juegos Olímpicos, igual y en una de esas ya es tiempo de que Johan Vásquez y César Montes sean considerados para que mínimo empiecen su proceso con la selección y agarren el último callo que les falta para hacer la nueva imagen de la defensa del tri. Y eso fue todo por hoy, recuerda que si te gustó me ayudaría muchísimo si le das like a este video. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, a este paso a quién pondrías tú como los defensas centrales titulares de la selección mexicana de cara a sus duelos para clasificar a la próxima Copa del Mundo. No sé, Araujo y Moreno, igual y probar con alguno que otro joven, bajar a Edson Álvarez, no sé, cualquier combinación es aceptada en los comentarios. Para más noticias así no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que ahí subimos lo más destacado que pasa en el fútbol mexicano y con nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.